Gustavo Reina, el relámpago de usted De las zumbias con sabor Hasta Houston, Texas Con el primo Mata Con el doctor Arroyo, el primo Quiero que tengo en casa Tiene la cara de Dios ¿Quién le gana? Comer más que un pelotón Dios es la primera Habla más que un roto El delfante Y la panza de acordeón Cuidado, cuidado ¿Por quién se van a casar? Porque si se dejan La tira lo va a dañar Cuidado, cuidado ¿Por quién se van a casar? Porque si se dejan La tira lo va a dañar La tira lo que tengo en casa Tiene la cara de Dios ¿Quién le gana? Comer más que un pelotón Dios es la primera Habla más que un roto Y la panza de elefante Y la panza de acordeón Cuidado, cuidado ¿Por quién se van a casar? Porque si se dejan La tira lo va a dañar Cuidado, cuidado ¿Por quién se van a casar? Porque si se dejan La tira lo va a dañar Eso Entonces ustedes mis amigos Este de la producción Del disco Pachanguiano Donde las cumbias Junto con Francisco Javier Gustavo Rey del Relámpago Se llamó la fiera Ahí quedó Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!